está terminando recuperar, ya lo tenemos hoy dijo estoy en dos puntos ah bueno bueno ya en unos días más lo vamos a tener en unos días lo vamos a tener pero bueno bueno me contaron que está la garganta preparada el luna totalmente preparado creo que lo tenemos Osvaldo Príncipe que nos va a hacer la como una especie de presentación para el león no sé si Osvaldo lo contrataron para hoy así es que tal Johnny muy buenos días a todos los amantes del deporte de las narices chatas vamos a vivir una jornada histórica hoy en el lugar donde Tito Lecture también hizo gala de su amor por el boxeo donde también recibió a grandes artistas seguramente anda por ahí el fantasma de Tito Lecture bendiciendo esto me he enterado que Berti Venega va a ser la banda Soporte va a tocar la batería para eso es serio o es delirio es bosta Berti va a cantar una de Luke Raditz ahora no pero está hablando en serio puede ser Berti Venega puede ser que está ahí por tocar la batería quizá Miguel Boggiano haga otra performance lo mejor del amor que joda y que no en este país ya no sabemos que es en serio ya te perdés en la fantasía de la locura que bárbaro bueno dicen que estuvo preparando la garganta para cantar Panic Show el presidente de la nación ¿Presidente? sí ¿cómo está presidente? hola ¿qué tal? ¿puedo hablar? sí ah sí ahora porque estoy guardando caudal de voz para la noche claro digamos o sea ¿y va a meter un Panic Show? como dice Nacho un rock and roll bien fuerte ok agradecido lo de la renga porque digamos o sea 1.270 el dólar sí van a cobrar no hay problema no hay drama cantemos bueno pero digamos o sea ¿se está apreciando? no sí claro ¿no? ¿cómo apreciando? no no se está devaluando no no pero no era que estábamos ah el dólar sí el dólar sí se está apreciando sí no pero digamos o sea no era que estaba barato el dólar ah sí sí lo estábamos pisando si guay atraso cambiario sí de verdad tenemos que poner de acuerdo con la crítica es un principio de revelación sí 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 porque es verdad ahora está alto la semana pasada era atraso ahora está alto ahora está claro somos gata flora digamos o sea resulta que ahora los del campo están contentos ¿no? porque estaban diciendo que no querían liquidar nada porque estaba bajo el dólar igual este es el blu el que subió bueno claro no subió el presidente sí sí hola Maite perdón ¿qué tal? no le quería preguntar si hay algún artista invitado claro para ti digamos o sea el profe expert no no artista el profe artista claro no bueno digamos o sea la mayoría sabemos que la mayoría de los artistas son zurdos no diga eso hay artistas no zurdos también no 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 la gran mayoría ahora no me sale son todos zurdos los artistas fan de Millet hay como una banda así Juan Acosta sí también está Guillermo Franchina Wage apoyó un poco no canta Maite pero no sé si cantando necesitamos músicos Marcelo Mazarello hay muchos que no quieren no quieren salir del closet pero que lo son no hay cantantes libertarios sí no hay gordos me parece hay que armar una banda bueno lo que pasa es que digamos o sea eran casi todos mantenidos gracias a presupuestos provinciales claro hay una canción Pedro 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 esa es suya es espectacular esa la podemos poner no sé si la cantó usted la de Pedro 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 tu mujer tu esposa es corrupta y vos también Pedro 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 tu mujer tu esposa es corrupta y vos también usted sabe la historia de Pedro sabés que tengo miedo que la cante tengo miedo que la cante hoy terminen la relación usted tiene que poner un círculo como Pedro Pedro que es un deep fake tiene que poner un círculo y hacer como el mapache ir apareciendo así con la peluca ah esta es la original eso sería un golazo escuchemos la de escuchemos la original de Rafael Agarrá Rafael Agarrá digamos Agarrá los 70 Pedro Pedro tu mujer yo creo que tiene 5 años creo que en el fondo Javier tiene 5 años si escuchate te encanta escuchate Pedro 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 tu mujer escuchate cuando dice se desarma y vos también zurdo de mierda y todo el peso es no no tranquila tranquila escuchate la parte que dice lo tengo match point a Pedrito como se ríe match point porque match point aparte la tenemos un principio de revelación otro principio de revelación hoy digamos o sea lo vieron que está a favor de digamos o sea palestina si es verdad tienes razón en eso tienes razón igual sabíamos Pedro Sánchez es una cosa ya está bueno listo lo tenemos cuando recordaba el zorro buscate la parte de match point en su corcel cuando sale de la luna escuchame la a mi hay un personaje que particularmente de historieta que me encanta que es el zorro el zorro el zorro es un gran personaje como personaje porque era un anarcocapitalista fabuloso ¿por qué? porque ¿de qué trataba la trama del zorro? el zorro tenía dos tipos de enemigos obviamente digamos a Monasterio y todos sus soldados o sea el Estado ¿sí? digamos que venía y le sacaba los recursos para llevárselos a España bueno justo hoy menciono a España igual ya lo tengo match point a Pedrito pese a lo que diga la progresía mediática usted lo disfruta ¿no? en su corcel cuando sale la luna aparece el bravo zorro zorro en televisión siempre rinde muy bien el zorro siempre mide siempre está nunca pensé que era narcocapitalista ese detalle nunca lo había pensado sí digamos está en contra del Estado opresor sí sí es verdad el Capitán Monasterio ¿quién vendría en la Argentina? el Estado Cristina el Estado que no soy yo claro ahora no y el grandote ¿cómo es el Sargento García? el Sargento García ¿quién es el Sargento García? Bernie no Parrilli digamos o sea porque Mayans 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 es verdad es igual a Mayans sí sí porque es igual de cuadrado bueno bueno les voy a dibujar la M en la panza con la espada presidente no se le ocurra hoy cantarla de Pedro 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 por favor no está ahí hay muchos argentinos que tienen doble ciudadanía me dice Nacho que lo tenemos a Bonelli con información exclusiva sobre lo que puede llegar a pasar esta noche en el Luna Park algún off de récord Marcelo ¿qué tal? ¿cómo estás? Johnny hola Nacho ¿qué tal Lucas? bueno atención porque va a haber bombas hoy ¿de qué tipo Marcelo? sí bueno en el Luna Park va a haber anuncios al final ¿anuncios en el Luna Park? sí porque parece que digamos Karina Milei va a tener como otro rol más importante hoy había carteles en el Luna de Karina bancando a Karina por eso el carinismo igual niegan que vaya a ser cambiada vos viste como es vos viste como es cuando niegan algo lo niegan lo niegan lo niegan es porque se va a dar eso pasaba cuando le decíamos a Kirchner que va por la reelección y él bueno y no fue por la reelección ¿usted tiene la data si hoy habla Karina? ¿tiene la data si vamos a escuchar a Karina o no? hoy este bueno se la va a escuchar en los coros ah va a cantar también Karina parece que está chamullando Marcelo no para igual claro aparte tengan en cuenta Marcelo que esto no es lo mismo este espacio que el kirchnerismo el kirchnerismo mentía mucho al menos acá puede haber errores pero no hay mentira me parece me parece bueno Nacho no sé qué información tenés vos no sé quién te está tirando pescado podrido no pero ¿por qué? ¿por qué lo trata mal a Nacho? pero sí me quiere mear la columna no 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 al contrario no no serio te lo digo con mucho respeto claro no no se ponga así pero Maite es más o menos como lo que pasa con este en un intruso con Karina y Abicol y Laura Uffar ¿y qué habla? sí sí ¿y qué habla? me está meando la columna si yo te digo que Karina Milley esta noche va a cantar le decís que está mal dateado pero es verdad y que va a anunciar un horizonte un horizonte un horizonte un horizonte que va a ser bueno cómo va a ser cómo sigue el proyecto pero Marcelo eso está chequeado no quiero creer Daniel Scioli tiene buena arte por lo que yo sé Pichichi Scioli sugirió que canten Pimpinela los dos ay no a ver perdón una de Brasil vos viste como es esto ¿no? es buena si te asesora Pichichi vos viste como es esto ¿no? ¿cómo es esto? y sí porque los Pimpinela hicieron mucho a ver poneme una de Pimpinela hicieron su éxito los hermanos que fingían ser sí como que había algo es verdad viste la gente buscaban los Pimpinela algo que no había porque eran hermanos algo que sí que se recrea muy abajo no, no algo más la que se pelea poné la que se pelea me imagino a Dorni y Esper bailando esto no esta, esta esta me gusta ah, este es un temón por eso vete olvida mi nombre mi casa mi casa y pega la vuelta no, no, no ¿qué tienen los dientes? ¿qué le pasó? no sabe la letra me dice dos talles más grandes para ser que no te desea están viendo ya los cebetes olvida que existo que me conociste y no te sorprenda no es mala la de que haya Pimpinela hoy en el en el Luna Park cada uno tiene que hacer su performance ¿usted cantaría hoy? ¿metería alguna rutinita de algo? no tengo ningún problema yo estoy para cualquier papelón si quieren después limpio el Luna Park con la lengua no, no lo que sea claro usted toda la vida lo mismo, ¿no? toda la vida ahí siempre que está arriba bueno, sí, sí el felpudo de tarde no, no, está muy bien está muy bien no hay ningún problema ¿cuántas horas crees que? es la posibilidad de sobrevivir no, no, no continúa continúa se sobresponen se quema de la campaña de Scioli esta es la la que vi esa, esa esa, mía sí, sí ¿Francos va a cantar algo? ¿tiene alguna data? el tío el tío Franco demasiado demasiado hace con dos escarbadientes pobre a ver si la queda no Toto Caputo no viste que baila Toto Caputo en Twitter baila siempre cada vez que compra dólares el Banco Central baila es una cosa terrible ¿y Mondino? no una canción en chino claro, claro ahora está bailando Shimauta la de Casero jugando a Shimauta Dios mío bueno ¿crees que nos va a demorar mucho el presidente hoy en el Luna? ¿sabes qué pasa? yo te voy a contar algo muy fuerte ¿a vos te gustaría hablar con el presidente de España Pedro Sánchez en exclusiva? o sea Radio Rivadavia va te hago una pregunta ¿conocés algún medio que haya hablado con Pedro Sánchez? no ¿hasta ahora? no, no en el medio del conflicto no, no, no a Sánchez lo hemos escuchado sí en el Congreso Español a Pedrito ¿te gustaría escucharlo a Pedro Sánchez? por supuesto bueno dame un segundo ¿está en línea? está en línea presidente Sánchez ¿cómo le va? muy buenos días ¿cómo están? aquí están hablando con una víctima del loafer ay no no hace igual a Cristina ¿cómo le va presidente? tenemos que enfrentar a la ultraderecha que se está apoderando al mundo por eso nosotros los socialistas estamos muy pero muy apenados por este devenir de los acontecimientos con Argentina lo sacaste de la de esa buen porno chavales es torrente las cebras paquillas muy bien torrente venga está Maite del otro lado presidente presidente aprovecho que está acá para preguntarle ¿no le parece una locura en este contexto reconocer a Palestina? me llamaba que está con torrente reconocer a Palestina ¿no? no le hace el caldo nosotros siempre estamos con la paz siempre es una porja ¿qué opina? es el cuco que está con torrente ¿qué opina? es muy difícil muy difícil sí ¿qué opina de de Javier Vila es un facha un falangista un facha una persona que no está en sus cabales que seguramente debe haber tomado alguna medicación vencida pero ya lo acusaron de drogadicto ahora lo acusan de mal de mal medicación ¿de qué más lo van a acusar? y además es un típico sudaca ¿qué horrible que diga eso? sí ególatra egocéntrico es un egocéntrico total no le vamos a permitir el ingreso a España hashtag fachas hasta acá así como hace 20 años decíamos no a la guerra bus hijo de perra hoy diremos jastas fachas hasta acá a ver voy a llevar la llave de rente tú chaval que te pones muy nervioso pero que dices eso hace mucho venga hombre que no hombre que no que ya te conozco y claro ¿qué es eso? no se entiende nada ¿qué es eso? ¿cómo no importa? que hoy va a tocar el fari tenemos que ir a ver al fari por favor qué malo qué malo bueno antes de saludar a Carlos Pani debemos poner límite a la ultraderecha hashtag nunca más fachas hashtag como el gato que pone el hashtag bueno tiene muchas coincidencias con el gato ¿no? con el gato silvestre ¿y el gato qué opina de todo esto? ¿cuál es el hashtag de hoy? el hashtag de hoy claro bienvenido Pedro Sánchez a la Argentina cuando recuperemos la nación cuando Axel Kicillof sea el presidente junto a Fernando Epinoza ¿qué es el presidente? vicepresidente está procesado y Verónica Magari o sea la pre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires vamos a hacer un acto de desagravio al gran Pedro Sánchez que está resistiendo los ataques de la prensa que ven de patria gorilacia concentrada muy cipallo lo suyo ponerse en claro perdón Pedro Sánchez perdón rey de España pero que chupameas al cahuete perdón Pedro Almodóva ¿qué le dijo al rey? ¿qué le dijo mi ley al rey? estamos en un momento triste de nuestra república ya van a volver ¿quién? el populismo de verdad el populismo bueno ya van a volver para esto es populismo de malos modales esto es gradualismo de malos modales lo que estamos viendo con Toto Caputo son las medidas de qué de Guillermo Moreno al cubo ¿qué es esto? esta presión impositiva suben los impuestos sigue el cepo y encima te insultan lo corre por derecha esto es terrible así que como dijo Pedro Sánchez los números ahora en España no mienten no mienten éxito total ¿no viste? España creció 3% el año pasado está destruido España hay una crisis un desastre va camino peor momento del exterior de España prefiero estar en crisis ya ganando en euros que acá yo también prefiero estar allá comiendo unos callos a la madrileña eso sí bueno España está en Argentina 2008 cuando es el principio del abismo se está kirchnerizando por eso está en su mejor momento cuando la teníamos a Cristina Kirchner de presidenta está en su mejor momento España te pedimos disculpas España nosotros no somos así ok nosotros no somos así yo le quiero comentarle al gato que bueno una decisión que de ayer de la cámara federal que confirmó el sobrecimiento de Mauricio Macri y otros funcionarios por la causa judicial de la mesa judicial no la de Rodríguez y la de Pepín no la de Rodríguez Simón claro Pepín el gato se quiere morir ya lo vamos a ver seguramente de asesor de Diana Mondino a Pepín Rodríguez Simón ya lo vamos a ver en el gabinete ahora bendecido por Karina Milei lo van a poner en el salón de los próceres lo único que falta al lado de la foto de Carlos Saúl Menem tranquilo vergüenza no sé se le cayó el latillo Funtobi realmente no sé cómo podés estar en esta rata ¿qué tiene que ver Funtobi? ah porque Funtobi realmente que vergüenza que vergüenza que vergüenza Jonathan Biale que vergüenza te van a dar Canal 7 por lo menos Jonathan Biale por favor a Nacho Orteli le van a dar tela no y a Luca Morando Radio Nacional para hacer su streaming Deja Vu las 24 horas Deja Vu vergüenza ¿usted mira Deja Vu el streaming de Luca Morando con Andy Olivera? los fines de semana siempre siempre sube un capítulo nuevo hay que decirlo on demand es bárbaro lo podés encontrar en Youtube buscan Lucas Morando de Deja Vu y ahí tenemos el programa y chiviemos también el canal de Youtube de Maite también muchas gracias Maite Peño me buscan ahí Maite que claro Maite Peño hoy voy a subir video hoy subo video muy bien me gusta todos nos copiamos de Fantino porque fue el primero que la vio si si Fantino con Neura que la está rompiendo bueno saludamos al señor Carlos Pagni siendo la 10 de la mañana con 12 minutos como le va Carlos muy pero muy buen día están rompiendo muchas gracias volviste con todo faltan muchos nombres todavía te felicito porque ayer estuviste mostrando los cuadernos ah si ese fue Nico Winiaski brillante brillante ha conseguido los cuadernos del hambre faltan todavía más nombres si hoy va a haber audios de la causa espinosa les quiero adelantar hay audios terrible hay audios del momento mejor me callo hoy lo van a ver ahí llego porque es heavy en serio es heavy lo que estamos consiguiendo un gran abrazo un gran abrazo para Gustavo Merida que nos manda saludos para Iván también Iván Berchetti mira un saludo Laura Ucar también nos manda saludos desde La Plata Claudio Hernández Simón dice por favor Johnny se va a morir de la risa en la mesa no es que Sánchez es muy fuerte Eras acá el amigo Eras dice por favor que el presidente Miley cuente un chiste de gallegos si a ver lo podría contar Sánchez me encanta digamos o sea hacemos una batalla con Pedrito yo creo que hay que contar uno Miley y uno Sánchez bueno el mejor gana a ver Alicia Marta Escaiano nos manda saludos nos saluda Edgardo Rodríguez también Roberto Monzón también está acá Casimiro buen día Carlos como siempre va uno divertido qué dice acá no 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 bueno después Margarita también dice un beso grande paseando y escuchándolos Walter también dice el paralelismo que hizo con el zorro es formidable el águila es kirchnerismo puro hay varios personajes más para sacarle la ficha hay que mirar más el zorro el águila no sé quién es está muy bien que atenta la gente es espectacular la puerta que abrió no no abre puertas Miley abre puertas todo el tiempo ventanas sobre todo Alejandro Sosa también nos manda saludos Laura Espina acá también y bueno no sé si Javier quiere desafiarlo a Pedrito dale uno y uno yo creo arranca Javier arranca Javier bueno digamos o sea lo puede contar como chiste español con su tono español Pepe Muleiro obvio claro siga Manolo a un lupanal dice tío vengo a pasar la noche con una maja ok Manolo y cuánto tienes 15 euros oye Manolo con eso solo alcanza para que te toques y Manolo se va a los 15 minutos Manolo vuelve golpea la puerta dice soy Manolo otra vez y ahora qué quieres y vengo a pagar no no bueno 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 que bueno bueno y ahora uno de Sánchez pues que yo tengo bibliografía ah tiene su propio libro de chistes atención ah bueno no me diga que tienes Pepe Muleiro me vuelvo loco me vuelvo loco si tienes Pepe Muleiro no me diga que tienes Pepe Muleiro el dueño de la Argentina epa ah mirá un libro de Jorge Lanata cuando era progre argentino tiene un libro de Lanata antiguo es la versión corta de argentino ¿tienes Pepe Muleiro? Pepe Muleiro si tengo de Pepe Muleiro chistes de argentinos apa ah muy bueno muy bueno ¿por qué tienes el libro de Pepe Muleiro en la bochila? ¿por qué? así está este hombre está quemado Argentina hablando de loquitos Argentina es el país del mundo con mayor densidad de psicoanalistas por centímetro de diván veamos la fauna ahora estoy muy bien ya no creo que soy un pato ¿cómo es eso? y porque no tengo ni una pluma otro Pedro pero lo cuenta mal lo cuenta mal cuéntelo cuéntelo con un poco de gracia métale onda un loquito iba arrastrando una soga se acerca un policía disculpe ¿no vio por aquí al hombre invisible? no bueno no importa pero si llega a verlo dígale que no se preocupe que le encontré al perro claro porque ese es Conan no lo explique si lo tiene que explicar es porque es maligno no lo explique me gusta que haya buscado los libros podemos buscar uno más divertido Pedro porque no le pone aparte una instancia perturbadora por tener esos libros guardados uno más picante el presidente Milley se está riendo hasta ahora Milley le gana es fácil uno más vamos con otro este lo tengo marcado última chance el Tito entró en el café bastante desanimado ¿qué te pasa Tito? acabo de firmar los papeles del divorcio así y que arreglo económico hiciste 50 y 50 no está nada mal sí 50% para ella y 50% para mi abogado no 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 no